Música Volaron los pagos reales rumbo a la sierra Mojada, volaron a Lucio Vázquez Por un lago ven que amaba Desde donde de noche quedaba Lucio cenando y eran unos amigos Para invitarlo a un cantango Música Se lo decía, no avisa el corazón No hay hadas de baile Cuidar de una traición Mandaron esos caballos rumbo a la sierra Mojada, volaron a Lucio Vázquez Lucio, Lucio, Lucio ¿Quién te manda? ¿Quién te manda, Lucio? Cuando llegaron a un baile Dice, oh, no es nuestro Comar, uno le brinda una copa Y otro le clava un puñal Luego que ya lo mataron Le echaron tierra en la boca En un ritmo de morir Como cuando no le tocan Ay, papá, Lucio Vázquez Y a los locabos reales rumbo a la sierra Mojada, volaron a Lucio Vázquez Con una covencia nueva Buenos días, buenos días América Buenos días el mundo Buenos días gente bonita Buenos días domingo Y aquí vamos pa'l trabajito Vamos pa'l trabajito Nunca hay otra Y no hay pa' la bailadita Ni pa' la cervecita Ni pa' la mota Que se dañen bailando Y les cuento No es que me gusta trabajar No es que me gusta trabajar Es por necesidad y por obligación Pero ahí la llevamos Ahí la llevamos Y al que no le gusta Es porque se ponga a llorar No le gustan varios Ayer me estaba fijando Estaba en una fiesta yo noche Y me estaba fijando Que el montón de hombres Allá reunidos tomando Y las pobres viejas sentadas En aquella mesa con ganas de bailar Después están quejando Después están quejando Que las viejas los dejaron Y él les cuento ir a bailar Ah, no, pero ayer me encanta estar tomando Y esa es la vida No, hombre, si cuando me enamoraron Me sacaron a bailar, ¿verdad? Ay, jodido Qué hombrecitos Qué hombrecitos Después me están criticando Ay, bravo Están criticando Ay, me critican unos por celos Porque dicen las viejas Que quisieran tener un viejo como yo Y que la saquen a bailar, ¿verdad? No es para otra cosa Es para que las sacan a bailar ¿Por qué? Porque los maridos no las sacan a bailar Ellos se van ahí Se paran en un rincón Y déle Que tome, que tome, que tome Que tome Y nada, baile No, hombre Un consejo que les doy a los hombres Vayan a bailar, jodido También la vida No es que la vida solo es una La vida solo es una Y hay que disfrutarla Yo por lo menos, hermano Voy, tomo Me emborracho A gusto y de antojo Bailo A gusto y de antojo Y después de un gustazo Un trancado, hermano Porque aquí vengo a trabajar Ahí voy en camino Para el trabajo ahorita Toca, no queda de otra Y esto no es guar Esto no es borrachera No es guar o nada de eso Esto es un té Que me estoy tomando Así que gente bonita Se me cuida Y todas estas viejas También que se me ponen A tratarme mal Y a regañarme Que se den de amargura Que se busque un macho Que las quiera Y que las ponga A bailar sabrosas Salude, salude Gente bonita ¡Suscríbete al canal! Lari